Enrique Alfaro, adelante. Por supuesto que estoy en contra de esa visión asistencialista que piensa que con dádivas y sobre todo generando clientelas políticas, se puede sacar adelante a nuestro Estado del grave problema de pobreza. Por supuesto que entiendo que quien lo diga es quien estaba encargado de combatir la pobreza en los últimos seis años y que hoy el 33% de los calicienses viven en esa condición en nuestro Estado. Lo que nosotros vamos a hacer es otra cosa. Vamos a apostarle a garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales y humanos básicos. Por supuesto que no haya un solo joven que se quede sin estudiar por falta de dinero, que no vuelva a haber un centro de salud que no tenga doctores y medicinas y garantizar así un acceso a la salud como todos los calicienses se merecen. No puede volver a haber una carretera destrozada que sea un impedimento estructural para el libre tránsito en Jalisco, ni mucho menos que todos los municipios del Estado carezcan de un Internet de calidad que es también un derecho de cuarta generación. Por supuesto queremos que Jalisco tenga seguridad alimentaria y vamos a lograr una política de desarrollo humano con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil organizada que pueden hacer mucho mejor el trabajo de lo que hasta ahora el gobierno de Jalisco lo ha hecho.